Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os odian y os calumnian. Pero qué fuerte, qué fuerte escuchar esta expresión. Obviamente, son unas palabras que será imposible que en un momento breve como este seamos capaces de acogerlas plenamente por todo el significado que tienen, pero merecen obviamente una consideración en este día. ¿Cómo nos puede pedir Jesús algo tan fuerte? Algo tan por encima de nuestras posibilidades que incluso parece contra natura. Eso de amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Es que así nos ama Dios, así mismo nos ama Dios. Estando nosotros enemistados con Dios por el pecado, que eso es lo que es el pecado, que nos enemista con Dios, sin embargo Dios nos ha amado plenamente, entregando su Hijo por nosotros. No nos ha amado cuando éramos buenos, no, cuando éramos malos nos ha amado. Dios no nos ama. Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino que en todo caso podemos llegar un día a merecerlo en el futuro porque Dios nos ha amado cuando no lo merecíamos. Y Jesús ha venido al mundo, entre otras cosas, no sólo para decirnos cómo es el amor de Dios de gratuito, sino para enseñarnos también a amar de esta manera gratuita. Jesús, el corazón de Jesús, el corazón de Jesús, es la escuela humana del amor divino. Repito esto, el corazón de Jesús es la escuela humana del amor divino. Y entonces Él ha venido y nos ha dicho, amad a vuestros enemigos. Pero es que además, amando así, nos hacemos un gran bien a nosotros mismos. Si al que nos hace el mal, nosotros se lo devolvemos, si le deseamos también el mal, entonces, si devolviésemos al mal con el mal, pasaríamos de ser víctimas a ser también verdugos, a hacernos malos. Y eso sería tremendo, porque una cosa es padecer el mal, pero otra cosa es hacerte tú malo para devolver al mal. Eso sería terrible. Si no somos capaces de perdonar a quien nos hace el mal, entonces le estamos permitiendo a nuestro enemigo que haga móvil dentro de nuestro cerebro. Y eso es, nos estamos haciendo un daño terrible a nosotros mismos. Por eso, ¿no? Lo peor no es padecer el mal, sino reproducirlo. Lo peor es que el mal nos haga malos. Y por eso Jesús te dice, perdona, ama, no devuelvas al mal con el mal. ¿Y cómo hacer esto? ¿Esto cómo se hace? Porque parece inalcanzable, ¿no? Jesús es un buen pedagogo, es consciente de nuestra dificultad. Y entonces, además hay personas que son sensibles. Bueno, todos lo somos, ¿no? Especialmente cuando padecemos el mal, fácilmente nos provoca heridas, heridas que no controlamos fácilmente. Y que nos pueden costar mucho perdonar. Que pasa que se nos escapan a nuestra voluntad, ¿ya? Y Jesús nos da una pista de cómo hacer esto. De cómo cumplir ese mandato suyo de amar a los enemigos. La pista que nos da es esta. Ora, orad por los que os injurian, por los que os calumnian, ora por ellos. Aunque no te salga, aunque a diferencia de otras oraciones que brotan en ti espontáneamente, que te brotan de tu corazón, quizás para sanar esa herida tienes que comenzar por forzarte a ti mismo a orar por quien te ha hecho daño. No te brotará espontáneo tal vez, puede parecer artificial. Pero, obedeciendo a Jesús, haciendo un acto de fe, voy a orar por los que me han hecho mal. Deseando el bien a quien te ha hecho mal, ya estás perdonándole. Porque perdonar es desear el bien a una persona. Y si has empezado ya a desearle el bien, poco a poco se irá sanando esa herida del rencor en tu corazón. Por eso Jesús nos da la clave. ¿Quieres amar así? Bueno, ya sé que para ti es inalcanzable todavía, pero da este primer paso. Ora por el que te ha hecho mal. Pero tómatelo en serio, ora por el, reza por el, aunque parezca algo contra tus sentimientos. Y tus sentimientos se irán poco a poco sanando. Este evangelio en el fondo nos está llamando todavía algo más fuerte. Cuando dice, habla de nuestros enemigos, dice, abrid dos ojos a quienes son tus verdaderos enemigos. Porque es que nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Y son, pues, tu codicia, tu vanidad, tu rencor, tu lujuria, tu amor propio. Eso sí que son tus verdaderos enemigos. Y a ellos estás llamado. A ellos estás llamado a enfrentarte. Puestos a odiar a quien debes de odiar es a Satanás y a nadie más. No te confundas de enemigo. En esta vida es muy importante no equivocarse de enemigo. Porque si uno se equivoca de enemigo, está desgastando sus energías donde no debe de desgastarlas. Tu verdadera batalla, el enemigo al que tienes que hacer frente, está dentro de ti. Ese es el maligno que intenta desviarnos de la verdadera felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Pues hoy tenemos la respuesta en el 75 aniversario de Caritas. La felicidad es amar, amar. 75 años de Caritas en España nos recuerdan que la única manera de superar el odio al enemigo, envidias, rencores, celos, la única manera es amando. Pero amar lo sana todo. Cuando nuestro corazón se llena de amor, sale de él lo que ya no tiene lugar, ya no tiene sitio. No cabe en el corazón de quien ama en Cristo envidias, celos, afanes de protagonismo y tantísimas. Podríamos hacer una retaíla de cosas, ¿no? La mejor sanación de todo ello es amar. Ocupar nuestro corazón en amar en Cristo. Amar a Cristo presente en los pobres, queridos hermanos. Amar a Cristo presente en los pobres. No solo en el sentido de que quien da a los pobres presta a Dios, que es una gran verdad. No solo en el sentido de que los pobres nos evangelizan. Nos evangelizan. Dios nos habla a través de ellos. Dios sacude nuestras conciencias a través de ellos. El que quiera escuchar, el que quiera ver, ve que Dios me ha dirigido una palabra, me ha dado un ejemplo, me ha conmovido el corazón a través de ellos. Los pobres nos evangelizan. Por eso, en esta acción de gracias por los 75 años de Cáritas, le damos gracias a Dios porque nos ha hablado a través de ellos. Porque nos sentimos amados por Dios también a través de ellos. Y nos comprometemos a darles a los pobres lo mejor que tenemos. A ver, ¿y qué es lo mejor que tenemos? Pues a Jesucristo. Queremos darles a Jesucristo. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La mayor pobreza que pueden tener es no haber recibido plenamente el don de Jesucristo. Ellos nos evangelizan y nosotros estamos llamados a darles a Jesucristo. Este es nuestro compromiso. Gracias, Señor, en estos 75 años. Gracias, Señor, por habernos amado a través de los pobres. Y te pedimos la gracia de continuar tantos años de vida como tú nos des, amándote a ti en los pobres y mostrando tu rostro a ellos para que ellos te muestren tu rostro también. Nos lo muestren a cada uno de los que trabajamos en Cáritas. Y hemos conocido tu rostro a través de los pobres. Gracias. Gracias.